Limonero entero, me gusta más un francés ¡Hijo yeye! ¡Hijo yeye! ¡Mi limón! Bueno, ¿qué? ¿Te animas a hacer tu propio limonero o qué pasa? Yo ya tengo el mío y lo saqué a través de semillas. O sea, que si quieres aprender cómo hacerlo, mírate este vídeo. Para ello, hoy me vengo a la cocina. Con el limón, me va a volver un poco Carlos Arguiñano y voy a cocinaros aquí un limonero. Y ahora resulta que me vuelvo youtuber cocinero. Por cierto, es bastante incómodo tener aquí una cámara. Y claro, aquí están mis manos, pero yo estoy encima de la cámara aquí escupiendo cada vez que hablo. Y es un poco incómodo. O sea, que un aplauso para todos y todas las youtubers cocineros porque esto es un poco complicado. Bueno, al grano. Limón, por la mitad. Importante, que tenga semillas. De este no veo muchas. No, sí. ¡Uy, qué bien huele! Mirad, una semilla. Voy a quitarlas a cámara rápida. Bueno, creo que ha sido el limón más pobre que he visto en mi vida. Porque he sacado solo cuatro semillas. Pero para el ejemplo que os voy a hacer no sirve. O sea, que bueno, pues cuatro. Por cierto, el limón ni se os ocurra tirarlo, ¿eh? O sea, lo metéis, lo diluís en agua y es un zumo espectacular. No voy a hablar de todas las buenas propiedades que tiene agua con limón, pero limpia el hígado, es muy bueno para la salud en general. Y no tengo ni idea. Y no voy a hablar más, no porque no tenga ni idea, sino porque ya sería youtuber de plantas, youtuber cocinero y youtuber de ejercicio o de dietas. Y no. Y voy a aprovechar a plantar las semillas directamente en estas dos macetas que, como podéis ver... Bueno, a ver, no se pueden distinguir, pero si confiáis un poco en mí, os creeréis que estos son semillas de limón germinadas. Estas dos, esta que está un poco pochilla, hay aquí otra en medio y estas dos de aquí también. El que he enseñado en la presentación del vídeo es el más grande hasta ahora y después de que germinen en una maceta así o incluso más pequeña, se le va subiendo de nivel. Es decir, se le va cambiando el tamaño de la maceta y ya, o lo plantamos en el jardín si nos interesa o se queda en una maceta grande para tener un limonero grande. Yo la voy a plantar como he hecho cualquier tipo de experimento. Así, mirad. Una, dos y tres. Se fue. Truco para plantar cualquier tipo de semilla. Si esto fuese una semilla, que es un tapón, y esta es la superficie de la tierra, siempre se planta el doble de su tamaño. Me explico. Si esto es la semilla, se planta hasta aquí, se hunde hasta aquí. Y esto se cubre con tierra. Si la hundimos demasiado, puede que no tenga la planta fuerza como para salir al principio a la superficie. Si la dejamos demasiado fuera, puede que se seque y que por las condiciones de fuera no se dé bien. Entonces, siempre el tamaño de la semilla lo hundimos y lo cubrimos. Y otro consejo súper, súper importante. No se deben emplear las mismas condiciones para germinar semillas que para cultivar un árbol. Es decir, un limonero que necesita mucho sol, que no esté expuesto a heladas, tener un riego más o menos constante, pero tampoco encharcarlo. Entonces esas son las condiciones de cultivo. Es decir, cuando ya tenemos el arbolito. Pero a la hora de plantar cualquier tipo de semilla de cualquier tipo de árbol, la recomendación es que sea siempre dentro de casa, porque ahí vamos a tener una temperatura controlada. No encharcarla, que es que veo muchos encharcamientos. Hay veces que cuando son semillas es mejor pulverizar agua, que se moje bien la tierra de la superficie y ya. Hablar tanto de cítricos me han dado ganas de hacerme un zumito naranja, o sea que yo me quedo aquí. En el próximo vídeo mostraré algo que me hace muchísima ilusión y quiero que estés ahí. O sea que suscríbete, dale a la campana, compártelo con toda la gente que quiera tener un naranjo o un limonero o lo que sea. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo con esa sorpresa. Gracias por estar ahí. Chao.